25 de septiembre de 1968 En los diarios de la mañana, 12 comités de lucha y casi mil profesores de la UNAM publican su apoyo al rector y piden que no se acepte su renuncia. Los maestros señalan que la libertad de los detenidos y la salida de la fuerza pública de Ciudad Universitaria son indispensables para el clima en que pueda resolverse la crisis que afecta a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la República. En la noche, la Junta de Gobierno de la UNAM, después de una amplia auscultación, resolvió por unanimidad no aceptar la renuncia presentada por el rector. La Junta considera que las condiciones exigen que los universitarios recapaciten sobre los medios de superarlas y volver a la normalidad y exhorta a todos los universitarios a la unidad y a atender los llamados del rector. Félix Barra, del Sindicato de Profesores de la Universidad Nacional, declaró que el rechazo de la renuncia del rector es el primer paso para restablecer la tranquilidad que permita la solución pacífica del conflicto con el logro del pliego petitorio. Agregó que otros pasos son el retiro del ejército de Ciudad Universitaria, la liberación de los detenidos y el cese de la represión. Vicente Lombardo Toledano, el anciano secretario general del Partido Popular, socialista y otrora mentor de Fidel Velázquez, dice a la juventud de su partido que los estudiantes mexicanos están influidos por las corrientes filosóficas en boga en Francia y Estados Unidos. Al referirse a la situación actual, afirma que provocadores estadounidenses intentan evitar que México siga gozando de paz interna y mantenga su política internacional. Lombardo proclama que los que predican una nueva revolución mienten y que es lícito luchar por el poder, pero en este momento es ilícita cualquier revuelta. Advirtió a los estudiantes que su obligación es estudiar. Con el título En defensa de las libertades ciudadanas, Eberto Castillo analiza las violaciones de la Constitución por el gobierno y concluye El movimiento, a pesar de sus contradicciones internas, errores tácticos y excesos verbales, ha logrado grandes triunfos populares. Ha hecho conciencia para luchar por la vigencia de la Constitución, ha mostrado la posibilidad de la organización popular, los manejos de consorcios extranjeros y líderes charros, la falta de representatividad de los diputados y la inoperancia de los partidos políticos, y ha dado contenido a las palabras revolución, pueblo, patria, hombre. La policía disparó hoy a mediodía en Iztapalapa contra un grupo que protestaba frente a la delegación. Se informó que algunos estudiantes apedrearon el edificio y golpearon a un policía. En la balacera murió Antonio Pérez, comerciante, y salió gravemente herido el trabajador José Gante. Hacia las cuatro y media de la tarde de hoy, 25 de septiembre, el ejército ocupó los alrededores de la Diana para disolver un mitin y hacer buen número de arrestos. Lo mismo sucedió en la Alameda con un mitin de la vocacional 7. En otros enfrentamientos en diferentes rumbos de la capital, se incendiaron seis autobuses, una moto, tres trolebuces y un tranvía. En todos los casos hubo jóvenes detenidos. Lorenzo Ríos Ojeda, estudiante de Biología del Politécnico, muerto el día 23 en Tatelolco, fue sepultado hoy. Muchos estudiantes acompañaron a sus parientes desde Lindavista hasta el Panteón de Dolores. En las oraciones fúnebres se exigió justicia. Luis Aguilar Palomino, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dirige un desplegado al presidente para recordarle que antes de la crisis insistió en que los estudiantes contactaran a las autoridades y los acusó de que cuando el gobierno tomaba el cauce de la discusión, respondieron con intransigencia exigiendo debate público. Los acusa también de haber desatendido el llamado del informe presidencial y apoya las posturas del mandatario. Un grupo de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas protestó en una asamblea constituida por la actitud de sus líderes ante el movimiento y acordó promover el apoyo de ese sindicato para los estudiantes. El presidente del Colegio Mexicano de Abogados, Francisco J. Gagiola, dirige un extenso escrito al Senado para responder a las preguntas que sobre el artículo 145 del Código Penal formuló Díaz Ordaz. En este documento se plantean 13 características de ese artículo que lo hacen anticonstitucional. Falta de técnica, nomenclatura defectuosa, impropiedad e imprecisión de términos en la constitución de los actos punibles, violación de los principios del derecho penal y del de legalidad de los delitos, petición de principio y equívoco legisista en su redacción, consagración de delitos de tendencia, ambigüedad, vulneración de los principios que rigen el concurso de tipos, anacronismo y antijuricidad del precepto, amplitud peligrosa en su redacción y limitación de las libertades de expresión y política. El texto presentado por Gagiola concluye que esta legislación debe derogarse, pues ha sido instrumento de inseguridad social y jurídica por sus incorrecciones constitucionales y penales. Hoy se suman a la protesta por la ocupación militar de planteles académicos y exigen diálogo el movimiento oaxaqueño de vanguardia y la sociedad de arquitectos del Instituto Politécnico Nacional. En Lima, Perú, el Consejo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deploró y condenó enérgicamente lo que ocurre en la Universidad Mayor de Montevideo y en la Universidad Nacional Autónoma de México y acordó rechazar la violencia y pedir a todas las instituciones solidaridad para defender la autonomía. El rector solicitó una reunión urgente de los rectores de América Latina para analizar estos sucesos. En Santiago de Chile, el Partido Comunista se declaró solidario de los estudiantes y los obreros mexicanos. En París hubo una gran manifestación de apoyo a los jóvenes mexicanos. Una de las consignas decía Roma, París, Berlín, México. La misma lucha. Esto, el día de hoy, 25 de septiembre de 1968. La misma lucha. La misma la kombinárica la judía.